¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial. Bienvenidos a este resumen informativo, el compendio, los hechos importantes, el panorama a nivel nacional y por supuesto a nivel departamental y regional. Recordándoles que estamos a través de nuestro sistema Oro Oro Televisión para Granada y San Martín y para todo el país a través de nuestras redes sociales. De inmediato empezamos la agenda noticiosa que marcó los hechos durante la semana. El día lunes, por ejemplo, les presentamos una nota positiva y tiene que ver con el embellecimiento del parque La Resurrección en el municipio de Granada. Felicitaciones a la administración de este parque cementerio y a quienes han hecho posible estas jornadas de embellecimiento. Abandono, suciedad, temor, falta de pertenencia es lo que vagaba por los senderos, las tumbas, las paredes de un lugar tan importante como lo es el cementerio de la ciudad de Granada Meta, en donde todos en algún momento de nuestras vidas hemos visitado como acompañante o llevando algún familiar. Lo único que anhelamos es un lugar digno a donde podamos dejar nuestros seres queridos, haciendo un homenaje a lo que un día representaron, visitándolo sin temor, dejando atrás la idea errónea que los cementerios dan miedo. Lo que antes era un lugar abandonado en los últimos dos años, se ha convertido en un esplendoroso sitio en donde se puede respirar tranquilidad y paz. Todo con la ayuda de un hombre que espera a través de su trabajo hacer un homenaje a nuestros seres queridos y hacer que Granada se vea un lugar más ordenado. Quisimos hacer un recorrido por nuestro nuevo cementerio con el protagonista de esta historia, Hamilken Cruz Aguilar. Por obra de la alcaldía estamos realizando unos trabajos que llaman embellecimiento y construcción en el jardín cementerio. Esta obra que sumercebe acá al frente es una obra que se hizo para el recaudo del cementerio, para suministrarle a los familiares que puedan hacer las exhumaciones de sus familiares de los resticos, se van ingresando ahí. Y en el 2016 la fiscalía nos hizo un requerimiento de unos osarios y unas bóvedas. Entonces el alcalde les gestionó ese recurso y se le construyó esas bóvedas que están al fondo y esos osarios. Entonces son para los cuerpos no identificados, los NN, entonces se colaboró ahí con las víctimas. Otra de las buenas noticias del cementerio es que construyeron más bóvedas con mejores condiciones y que mejor que un cementerio con buena iluminación y que todo marche en óptimas condiciones. Sí, algo que hacía tiempo no se venía haciendo acá en el cementerio, que es la construcción de bóvedas nuevas. O sea, la gente preguntaba por bóvedas nuevas porque casi a ninguno le gusta ingresar un familiar que fallezca en una bóveda, pues como le llamamos de segunda clase. Entonces hicimos el ensayo y construimos este poquito acá. Y también hicimos la construcción de 240 osarios, que fue ahorita en este 2017. Y invitamos a la población que tenga familiares acá en el jardín cementerio para que se acerquen a la oficina del cementerio, para que haga su respectivo trámite de las exhumaciones de sus familiares, porque a los cinco años es el vencimiento del contrato cuando se inuma una persona o un cuerpo entonces para que estén pendientes y tenemos los osarios disponibles para meter sus familiares allá. Lo que pasa es que cuando entramos acá al cementerio, aquí la nevera de la morgue no funcionaba. Entonces se habló con medicina legal, ellos le hicieron unos arreglitos a la nevera y la nevera estuvo funcionando como tres meses. Es muy bueno el servicio, no habían reclamos de ninguna índole porque el familiar pues daba espera para de pronto si el médico estaba ocupado o el médico forense. Pero como la luz es variable acá o insuficiente, a veces mucha, a veces muy poquita, entonces la nevera se le queman algunos repuestos. Entonces a raíz de eso yo quise mejorar y hice el proyecto con la administración, la secretaría de interior e hicimos la gestión del transformador para que la nevera quede en perfecto estado. Entonces apenas la ENSA nos dé viabilidad para colocar la energía que ya es con el transformador, ya viene regulada, entonces ya se manda arreglar la nevera y entonces ya queda un mejor funcionamiento para la medicina legal y todo el mundo quedemos satisfechos con el servicio. El administrador en coordinación con el señor alcalde han logrado establecer un nuevo diseño a las tumbas, logrando una uniformidad teniendo muy buenos resultados con un material favorable para el medio ambiente, evitando los escombros. Al final de todo observamos avisos, lugares limpios, sillas pintadas, senderos en óptimas condiciones, todo se logra con una buena voluntad y compromiso de los administradores en coordinación con la alcaldía, solo falta que todos nos comprometamos a cuidar los buenos proyectos que se adelantan en el municipio. Otra nota positiva que el sistema informativo Ororo cubrió al inicio de la semana tuvo que ver con un conversatorio que se realizó en la ciudad de Granada, más exactamente en el salón de conferencias de Cofren. Con presencia de un dirigente del ministro de Agricultura, la gobernación del Meta, la alcaldía, el SENA y la comunidad agrícola, se desarrolló una socialización del proyecto Cultivos de Paz, una plataforma de comercialización y apoyo para el desarrollo socioeconómico del campo. Se cumplió el primer conversatorio de desarrollo rural en donde se compartió experiencias de las comunidades campesinas e indígenas y poder mejorarlas y aplicarlas en estos procesos. Se busca ser competitivo aprovechando al máximo los recursos disponibles. Yo estoy muy feliz y muy contento porque a través del diálogo de saberes entre las 27 cooperativas que vinieron de las diferentes regiones del Ariare, vamos a construir pensamiento y pensamiento colectivo que va a contribuir a que aquí nazca la posibilidad de visionar un proyecto a largo plazo en el sector agropecuario de esta región tan hermosa del país. Primero, necesitamos protegerla ambientalmente, que no se sigan destruyendo los recursos naturales, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay posibilidad de proyectos. Recomendarle a su comunidad que se organice en aras de que puedan consolidar un gran proyecto y que crean en la región del Ariare, que es una de las regiones con más visión y con más posibilidad de exportación a futuro en Colombia. Ustedes se acordarán de mí. Estamos buscando que los productores de toda la zona del Ariare comencemos a transformar los productos, valga la redundancia. En este orden de ideas, nosotros tenemos una planta vertifrutícola aquí en Granada y que es para beneficio de toda la zona del Ariare. Entonces, la idea es que comencemos como darle vida a esta planta. Se ha hecho una inversión muy grande. En este momento está en ejecución el tema de su estación eléctrica, está en ejecución el tema de la PETAR, que es para aguas residuales. Y otras cosas que se están ejecutando en la planta vertifrutícola. Entonces, todos estos proyectos son de beneficio para toda la comunidad de la zona del Ariare. Buscamos que todos estos proyectos de impacto regional no se nos vuelvan elefantes blancos. Eso es lo que estamos trabajando desde la Asociación de Municipios. Entonces, nuestra idea es transformar que el agricultor pase de ser un agricultor simple, sino sea un empresario del campo. Se hace el esfuerzo para lograr trazabilidad en los procesos, desde las comunidades y el Estado, buscando los mejores resultados con la implementación de plataformas virtuales que abran posibilidades a todos los mercados. Es una iniciativa que presenta cultivos de paz, liderada por el ingeniero Fabián Andrés Pacheco. Al final de la jornada se desarrolló deliberación de ideas, muchas de las cuales fueron tenidas en cuenta para ser formuladas en proyectos ante el Ministerio de Agricultura. Después de casi dos años de labor maratónica entre un equipo de trabajo muy grande, logramos que el doctor Hernando Niño, ya vieron el recorrido de él, un científico muy reconocido a nivel nacional e internacional, aporte su conocimiento para esta región. Se está abriendo la región hacia La Paz, sabemos que la región del Ariari va a ser la despensa del país, sabemos que la producción agrícola aquí va a ser el eje central de la economía, igualmente el agroturismo y el turismo. Tenemos que aprovechar este momento coyuntural, este muy bonito momento que se nos está abriendo, para mostrar el Ariari al mundo, para sacarlo adelante, para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Nosotros, de manera individual, hemos hecho un aporte inmenso para poder trabajar por esta región. No soy de aquí, la siento como mía, me siento bienvenido, estoy feliz de hacerlo, le pusimos el corazón, tanto todo el equipo de trabajo como mi persona, y espero que podamos desarrollar el proyecto lo más pronto posible, y qué más que con el apoyo del doctor Niño. Los empresarios turísticos, especialmente los hoteleros, se han manifestado muy preocupados, porque se ha reducido ostensiblemente la capacidad que, comparativamente con los años anteriores, se ha vivido en Villavicencio y en gran parte del departamento del META, es decir, se ha reducido el número de visitantes, el número de turistas. Esto, en gran medida, por el anuncio y la determinación que se tuvo del alto gobierno en la restricción vehicular. La propia gobernadora, la doctora Marcela Amaya, se pronunció tratando de generar un ambiente más positivo y más propicio para que los habitantes del interior del país y de otras regiones vengan al llano, al META, sin ningún contratiempo. A más de un mes del colapso de un tramo de la construcción del puente de Chirajara, en el tramo intermedio de la vía entre Bogotá y Villavicencio, la gobernadora del META, Marcela Amaya, señala que el departamento ha diseñado una serie de planes turísticos para que viajeros conozcan la región. Amaya indicó que la tragedia del 15 de enero, que dejó un saldo de nueve personas muertas, y el posterior cierre de la vía que el ministro de Transporte decretó el 31 de enero como una medida cautelar ante la posible caída del resto de la estructura, donde disminuyó la llegada de turistas. La decisión que se tomó durante la noche del 31 de enero se dio sin ninguna información entregada en ese momento como aporte de prevención, pues expertos señalaron que la obra parte del puente que sigue en pie se encontraba débil y podía colapsar en cualquier momento, pero luego de cerrar la vía solo se produjo afectación al comercio. Lo que la mandataria pide al gobierno es que informe al país que con la caída del puente no se cerró la vía al llano, pues tampoco hay que tomar vías alternas cuando se puede circular por el antiguo puente de Chirajara. Amaya resaltó que con entidades como Cotelco se vienen preparando para tener una amplia oferta religiosa para las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, cuando el año pasado se registraban para esta fecha reservas hoteleras del 50%, actualmente se encuentran en el 15%. La gobernadora también señala que hace poco se reunió con miembros de Cobiandes, quienes explicaron que no se ha podido ingresar a estudiar si se debe tumbar la otra parte del puente o no, porque la Fiscalía no ha permitido la entrada de la comisión que debe investigar. El día martes nosotros presentamos en contexto una noticia lamentable del municipio de Fuente de Oro. Falleció uno de sus hijos ilustres, se trata de Pedro Martínez, el jardinero, que entre otras cosas fue condecorado por la Asamblea del Meta, por el gobierno departamental, distinguiendo a hombres ilustres en cada localidad. Y en esta oportunidad al señor Martínez, que desafortunadamente ha dejado de existir. A sus 98 años de edad falleció Pedro Martínez Alonso, el jardinero que plantó la alegría y que ayudó a construir el parque del municipio de Fuente de Oro. Después de mucho tiempo, este parque ha mantenido algunos árboles intactos en los que sus habitantes han disfrutado en las tardes y en las noches que se han sombreado y han jugado de estos lugares. Con el tiempo, la administración municipal decidió pensionarlo por su ardua labor. Don Pedro, que ha visto en sus décadas desfilando representantes de diversos sectores políticos, ha soportado los revolcones burocráticos propios de cada cambio de gobierno inamovible, en ese entonces en su humilde cargo como lo fue el parquero municipal. Gracias a su amor y a sus cualidades de sencilla y valiosa personalidad, lo llevó a ser condecorado como el gran caballero del Ariari y en sus últimos años de vida fue alcanzado en ser homenajeado en el 2016 por la gobernación del Meta en el gobierno de la gobernadora Marcela Maya como el ciudadano de oro del Meta. Amigos y habitantes lamentaron el fallecimiento de Don Pedro que marcó historia e insignia en esta bella ciudad cordial del Ariari y el municipio de Fuente de Oro. El día martes también les presentamos un contexto. Todo un recorrido que se hizo, un cubrimiento periodístico en el centro poblado Aguas Claras. Invitación que nos hizo el consejo municipal en una de las sesiones descentralizadas. Por primera vez el consejo de Granada Meta va directamente a sesionar a los centros poblados. Le correspondió a Aguas Claras. Aquí la nota especial. Oro Oro se desplaza a los diferentes sectores de la comunidad de Granada, la región del Ariari y el departamento de Almeta. En esta oportunidad visitamos el centro poblado de Aguas Claras, un centro poblado que tiene dificultades, una economía agropecuaria con serias faliencias. Oro Oro ha acompañado la sesión descentralizada del consejo municipal de Granada, en esta oportunidad en el centro poblado de Aguas Claras, un sector con cerca de 3.000 habitantes, 7 veredas y su casco urbano. Y aquí también se generan dificultades en materia de seguridad. Por eso quisimos venir y acompañar y estar de cerca a las expresiones que se hacen desde la misma comunidad y también la respuesta de las instituciones. En este caso, pues la presencia de la policía, el ejército, la asamblea, el departamento de Almeta y desde luego el consejo municipal. Vamos a conocer las reacciones en esta oportunidad para entender un poco la situación que se vive. Inicialmente le consultamos al presidente de la asamblea, el doctor Sandoval, sobre la importancia de estos ejercicios y que además nos manifiesta que la asamblea del departamento también se va a descentralizar y va a llegar a los diferentes municipios del departamento de Almeta para abordar estos temas que tanto preocupan a la ciudadanía. Bueno, la asamblea departamental tiene una responsabilidad grande con todo el departamento. Creo que la mejor forma de conocer cuál es la situación real de cada una de nuestras regiones, de cada uno de nuestros municipios, es visitándolos, es escuchando a las comunidades para que nos comenten cómo se están desarrollando los programas del gobierno departamental, cómo se están comportando los contratistas responsables de algunas obras, de infraestructura y de servicios que se están desarrollando en el departamento. Para poder escuchar al señor alcalde, a las autoridades locales, a sus concejales, a los presidentes de junta, planteando inquietudes, solicitando a través de sugerencias que se reformen algunas de las metas proyectadas o que se cumplan otras. Esa es nuestra responsabilidad, lo haremos desde los diferentes subregiones, desde los diferentes puntos de nuestro departamento y vamos a incluir dentro de esas visitas una sesión descentralizada para el municipio de Granada. Iniciamos sesiones el próximo primero de marzo y una de las proposiciones será precisamente esa, la presentación de un cronograma de visitas, de sesiones descentralizadas por los diferentes municipios de nuestro departamento. El cronograma y proposición que debe ser aprobada por la plenaria de la Asamblea que consideramos que tendrá el acompañamiento y que estaremos desarrollando durante esta vigencia. Esta es la fachada de la iglesia aquí en el centro poblado de Aguas Claras. Una perspectiva importante, la gente está temerosa, han llegado a las fincas a asaltarlos, a mordazarlos, a amarrarlos y a intimidarlos, a golpearlos, se llevan las pertenencias. Es una preocupación que hay en estos sectores. Hablamos con la concejal Marta Cecilia Correa, quien además no se explica cómo se han dejado de hacer algunos patrullajes por parte del Ejército Nacional en el sector rural. Pero también pide que el puesto de control que existía en el puente La Cubillera se mantenga y en el puente Alcarabán para blindar, no solamente el casco urbano, sino también permitir y generar una percepción de seguridad. Esa es alguna de las conclusiones y posibilidades que se han dado en esta sesión descentralizada en el sector centro poblado de Aguas Claras. Sí, es muy importante, porque si la comunidad no puede llegar al Consejo, el Consejo quiere llegar a la comunidad. A veces los desplazamientos, los horarios son difíciles para ellos, ir a una sesión del Consejo y como siempre uno dice, es mejor la fuente, es llegar a donde está la gente, a escuchar los inconvenientes que tenga, las necesidades y en el día de hoy más que todo sobre el problema de inseguridad en el municipio de Granada y en el sector rural. Pues las inquietudes en el día de hoy, como le dije a Alex, es sobre inseguridad. Pues la comunidad aquí en el centro poblado de Aguas Claras está solicitando la presencia masiva de la fuerza pública, de la Policía Nacional, ya que se han presentado muchos hurtos, muchos robos a fincas, asaltos. Entonces la comunidad está muy preocupada porque tiene miedo de lo que le pueda pasar. Y como siempre lo hemos dicho en el Consejo, realmente solicitarle al Ejército Nacional nuevamente la presencia, el patrullaje en el sector rural. Es muy definitivo esto porque esto trae seguridad, confianza en la comunidad hacia la fuerza pública y se siente más protegido. Y en este contexto donde acompañamos a la comunidad de Aguas Claras, escuchamos también la preocupación de los líderes comunales. Obviamente el tema de seguridad es uno de los más complejos. Y aquí estamos en la vía principal que conecta Aguas Claras con la ciudad de Granada. Esa es una vía que también va hacia el municipio de Lejanía. Es una zona supremamente productiva. Frutas y cítricos y una cantidad de comida que sale a diario. Lo que llamamos nosotros comúnmente como las turbos cargadas permanentemente de comida y de frutas que van a los principales abastos del departamento del Meta, como Granada, Villavicencio, pero también un 70-80% de la producción que se genera desde esta zona va para la capital del país, para Corabastos. No hay que dejar de hablar, por ejemplo, de la piscicultura, por ejemplo, o de la ganadería. Y en este contexto hablamos con la presidenta de Aguas Claras Rural, donde nos manifiesta también su preocupación y que ha sido víctima de los delincuentes aquí en esta zona. Sí, una persona afectada también por eso, por la inseguridad, porque a mi casa llegaron los ladrones también. Entonces, el temor es de nosotros, la parte rural de esos bandidos que llegan a la casa, hacernos daño. Entonces, es muy bueno, muy bueno que no solamente aquí en el centro poblado de Aguas Claras se haga, sino que se haga en todos los centros poblados, porque debido a eso ya hay más seguridad y podemos que nos escuchen en más partes y que todos tengamos esa tranquilidad para nosotros poder vivir un poquito más en paz. De esta manera hemos hecho el acompañamiento a esta comunidad. Invitación que nos hizo el presidente del Consejo Municipal, el señor Rubén Poveda, y desde luego, obviamente, el delegado del alcalde, aunque el doctor Juan Carlos Mendoza no hizo presencia, sí estuvo su delegado, estuvo también el personero del municipio, las autoridades, como lo hemos ya reseñado, policía y ejército. Lo importante aquí es destacar el ánimo, la voluntad que existe por parte del cuerpo colegiado para escuchar no solamente a la comunidad, sino también para pedirle a los entes encargados, a los entes responsables de la seguridad de los ciudadanos, y sobre todo, pues, mecanismos que permitan la interacción, es decir, aquí se requiere tanto el accionar de los órganos de control y vigilancia, como también de la propia ciudadanía. Un contexto desde las comunidades a través de Oro Oro y nuestro sistema informativo. Pues muy bien, en este contexto del municipio de Granada, Oro Oro acompañando el desarrollo de las comunidades, iniciativas como esta que son plausibles y, desde luego, siempre vamos a estar allí, directamente en los protagonistas. En el Complejo Deportivo Villa Olímpica, en la ciudad de Granada, también se vienen preparando jóvenes, los deportistas, instructores, de cara a los grandes eventos que se avecinan en las próximas semanas. Aprovechando las instalaciones de los diferentes escenarios deportivos de la Villa Olímpica, se observa como a diferente hora se encuentran deportistas practicando las diversas disciplinas deportivas en cada uno de los escenarios de esta instalación, uno de los cuales, sin duda, el básico para la práctica del deporte y el mantenimiento de la buena salud, el atletismo, donde existen corredores en velocidad y resistencia, ya de reconocidos a nivel nacional. Mi nombre es Alexander Osor Rodríguez, soy atleta aquí de Granada, llevo más de un año entrenando, me vengo preparando para competencia, lo que aparezca por ahí para competir. Todos los días entreno, hay días que una semana descanso por ahí un día, como por muchos días, tengo un buen plan de entrenamiento, entonces esto me hace mejorar bastante en las marcas, que día a día voy bajando el tiempo que al principio hacía, al principio digamos hacía en 5.000 metros planos, hacía unos 18 minutos, ahora lo hago por ahí en 16, entonces voy mejorando día a día. He competido en varias partes de, en el Meta he competido en varias partes en el país, he salido del Meta a competir en Sogamoso, Boyacá, en los nacionales de Cross Country, he competido en Villao en un 10K, ahora el nivel allá es altísimo, entonces hay que seguir trabajando, porque allá los atletas llevan muchos años de preparación, y pues hasta ahora estoy empezando, no me puedo comparar con ellos, porque son, es como decir, ya son fuera de lo normal, son personas que llevan mucho tiempo entrenando, entonces hay que seguir dándole duro para mejorar, y algún día estará ya como ellos. Entonces, yo ya llevo bastante entrenando, y aquí en la villa como tenemos unas buenas instalaciones, pues aquí tenemos la pista que se me facilita venir todos los días aquí a practicar el atletismo. Próximamente tendré competencia en Costa Rica Meta, allí más bajito de San Juan, y en la mitad de marzo, segundo domingo de marzo, tendré competencia en Puerto López, y en abril, en Villavicencio, en la media maratón de Ciudad Villao, así creo que se llama, bueno, ahí está la media maratón, pero yo voy a correr 10 kilómetros, porque la media maratón ya es élite, entonces no va a participar ahí, va a participar en los 10 kilómetros, sub 20. Felicitaciones a nuestro periodista deportivo, Francisco Alves Martínez, en el cubrimiento del mundo del deporte a través de Oro Oro. Otra noticia que se conoció el día miércoles, tiene que ver con una denuncia sobre posible corrupción, en el municipio de Puerto Lleras, dice el servidor público, que han facturado artistas por más de 90 millones de pesos, cuando en realidad se le cancelaron solamente 40, 40 y algo millones, veamos. Por medio de una denuncia, el concejal Joaquín Ruiz del municipio de Puerto Lleras, dio a conocer una problemática que se está viviendo en este sector, que involucra al alcalde John Kennedy, ya que se está viviendo una serie de irregularidades, con el manejo de los fondos del municipio. El concejal, a través de documentos, constató una denuncia, la cual la presentó en la Procuraduría y la Fiscalía, en la que da a conocer que en los festivales que se han hecho en esta zona, el alcalde ha contratado artistas, que al parecer les ha sobrefacturado el doble de lo que realmente les pagó. A razón de esto, se van a citar a todos los artistas, para que se declare ante las autoridades competentes. Se empezó la queja en las redes sociales, se puso un precedente donde se le comunicaba a la comunidad de las presuntas irregularidades de sobrecosto en los contratos. ¿Qué hicimos frente a esto? En las redes sociales nos pidieron que, obviamente, fuéramos, denunciáramos. Eso lo hicimos hoy. Hoy fuimos al departamento del Meta, pusimos la denuncia en la Contraloría Departamental, que aquí tengo las evidencias, dice Contraloría, mira, la pueden tomar. ¿Listo? La hicimos en la Procuraduría. Sí, aquí también, toma. La Procuraduría también. Y también la hicimos en la Fiscalía. Ahí está el recibido de la Fiscalía. A ver, ¿qué es lo que más se quiere con esto? Que realmente los recursos del municipio realmente se inviertan en lo que es. Realmente no puedo entender por qué un cantante como Jason Jiménez, una suma de 96 millones 500. Eso es exagerado cuando la totalidad nos damos cuenta de que no es. Realmente, los rayos de México, 82 millones 500. Les quiero decir aquí, claramente, presuntamente, porque no puedo asegurar nada. Presuntamente, a los cantantes locales de aquí del municipio, un joven llamado Fray, que es de aquí, que, en fin, lo pasó por 15 millones 500. Cuando realmente, pues, por eso fuimos ante los entes de entidad, para que ellos como tal también nos ayuden y para que quizás en el municipio se hagan las cosas bien. Con eso se busca este beneficio de que realmente se inviertan cuando el municipio de Puerto Lleras está pasando o pasó por un momento de crisis en la parte de la agricultura. La yuca se perdió, se perdía el plátano, no tenía valor absoluto. Entonces, por esa razón, no entiendo, no entiendo por qué razón hacen esto con el pueblo. Realmente, esa era mi preocupación y agradecerles mucho, muchísimas gracias. Pues, muy lamentable esta situación en el municipio de Puerto Lleras, situación que tal vez se puede presentar en varios municipios del país y del departamento de Almeta, sobre facturaciones, pérdida de recursos. Otra noticia que también presentamos esta semana está relacionada con las inversiones importantes que se van a desarrollar en varios municipios con proyectos de electrificación. Siete propuestas fueron presentadas al cierre de la licitación pública para la construcción de obras eléctricas en los municipios de Granada, El Castillo, Cubarral y San Juan de Arama, según el anuncio de Julián Alberto Osorio Cupete, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta. El funcionario señaló que el 16 de marzo se realizará la audiencia de adjudicación donde se dará a conocer la selección del contratista encargado de ejecutar la obra cuyo presupuesto oficial es de 3.504 millones de pesos. El proyecto incluye construcción de la red eléctrica externa, subestación y demás instalaciones eléctricas para la planta hortifrutícola de Granada con una inversión aproximada de 1.670 millones de pesos. Igualmente la construcción de la electrificación de la vereda San Luis de Llamanes en El Castillo y en Puerto Gaitán, sector Brisas de Güéjar y La Glorieta en San Juan de Arama. Para el municipio de Cubarral están las redes eléctricas de media y baja tensión en las veredas Mesa Redonda y Central. En total son 30.7 kilómetros de redes eléctricas que beneficiarían a cerca de 540 familias en el área rural. El plazo de ejecución será de cuatro meses. A propósito de corrupción, esta semana se dio captura al alcalde del municipio de Mapiripán y 14 entre funcionarios y exfuncionarios también fue capturado el exalcalde de esa localidad. municipios lejanos, marginados, con poca presencia del Estado y con lamentablemente esta situación de corrupción de quienes llegan al poder para empobrecer a las comunidades. Por solicitud de la audidad de delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional del Meta, un juez de control de garantía de Villavicencio impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Mapiripán, Alexander Mejía Buitrago, por hechos ocurridos durante su administración. La Fiscalía demostró que el mandatario habría celebrado y pagado seis contratos que no se cumplieron y comprometieron algo más de 5 mil millones del presupuesto municipal. Por las supuestas anomalías detectadas, fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y corrupción al sufragante. Los contratos investigados están relacionados con la compra de 137 estufas, la entrega de 100 soluciones de agua potable para familia del área rural, la adquisición de refrigerios con destino al programa de alimentación escolar PAE, la interventoría respectiva y la compra de una camioneta y 10 motos para la Policía Nacional. Durante las audiencias en las que fue judicializado Mejía Buitrago, la Fiscalía también imputó a otras 15 personas procesadas por los mismos hechos, entre ellas está el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque. La orden de enviar a la cárcel al actual alcalde de Mapiripán fue comunicada a la gobernadora del departamento para que avance en las actuaciones administrativas de su competencia, como es la de designar un encargo. A través de investigación que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, en la Dirección Seccional de Meta, fue afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, el centro de reclusión, el señor Alexander Mejía Buitrago, en su calidad de alcalde del municipio de Mapiripán, atendiendo la investigación por las presuntas irregularidades que se presentaron en la construcción de 137 estufas de leña para el sector rural, así como 100 sistemas de agua, la adquisición de un vehículo tipo camioneta, 10 motos para patrullaje rural y la adquisición de homenaje para cocina con destino a un programa de alimentación escolar. También hace parte de estos procesos la interventoría técnica y administrativa que fuere contratada, situación adicional que fue sumado a las irregularidades en la presentación y aprobación del plan de desarrollo de dicho municipio. Fueron estos los fundamentos que sirvieron al señor juez para afectar con medida de aseguramiento dentro del caso donde también resultaron imputadas otras 16 personas quienes ya habían sido afectadas con medida de aseguramiento, 7 de ellas con detención domiciliaria y otras 8 personas las cuales hacen parte de una medida no privativa de seguridad, de aseguramiento por parte de la decisión tomada por el señor juez con función de control de garantías. El Consejo Municipal de Granada terminó sesiones ordinarias. Hablamos con el presidente, el concejal Rubén Darío Poveda, quien nos hace un balance del trabajo legislativo. Fueron varios proyectos, dos estudiados y aprobados por el Consejo de Granada Meta. Dos de ellos fueron devueltos por falta de información y sustentación. Así lo confirmó Rubén Darío Poveda, presidente de esta corporación, quien además destacó el ánimo de los integrantes en la tarea realizada. La verdad muy contento y satisfecho como presidente empezar en esas decisiones de marzo del 2018 y darle gracias a Dios porque nos fue bien. Los proyectos, cinco proyectos de acuerdo donde el señor alcalde nos presenta. Dos que se devolvieron y dos que fueron aprobados. Uno que se devolvió en comisión porque no alcanzó el tiempo, porque nos lo bajaron muy tarde, podemos decir así, donde es un proyecto muy complicado, un proyecto que toca estudiarlo, un proyecto donde la comisión tenía que hacer sus respectivas evaluaciones. Nos lo bajaron un día jueves, lo presento como presidente o le coloco ponente el proyecto el día viernes donde estábamos en Aguas Claras y pues llega el fin de semana, sábado y domingo, donde nos podemos darle estudio a ese proyecto de una edición. El resto pues, darle gracias a Dios, un proyecto de acuerdo donde una persona que llegó a Granada, una persona comerciante, una persona ganadera, donde hoy que descanse, que juegue todo en el mundo, hoy se le coloca la feria ganadera que está institucionalizada por el Consejo Municipal y gracias al alcalde en su momento presentó este gran proyecto. Proyecto muy bueno, pues como darle ese reconocimiento a esa persona que lideró esa feria ganadera. Y los otros proyectos de acuerdo donde fue el proyecto de acuerdo por medio de la cual se confiere la autorización del alcalde para las facultades, donde se la pagaron 30 días, donde nosotros como concejales estamos prestos a que el señor alcalde nos llame el día que él conceda a que se la acaben las facultades y estamos prestos para que él nos llame, para nosotros darle nuevamente la facultad. Esto se dieron 30 días ya que estamos haciendo el control político como concejales, como nos lo compete y como nos lo exige la ley. ¿Balance de la sesión descentralizada en Aguas Claras? La sesión descentralizada hubo puntos buenos y puntos malos. Buenos porque la comunidad asistió gracias a los presidentes de Junta de Acción Comunal, gracias al secretario encargado de gobierno, el doctor Oscar Granados, gracias a cada uno de los líderes comunitarios, a cada uno de los concejales, a los señores diputados, al presidente de la Asamblea Departamental que nos acompañó ese día, el día 23. Pero muy triste y nuevamente lo digo y llevamos en el recinto del consejo una invitación que siempre se le ha hecho a los señores mandos departamentales de nuestro departamento del Meta y pues quisiéramos y quisimos hacer la invitación en el sector de Aguas Claras para hablar del tema de seguridad y pues nuevamente ellos no hicieron presencia, tampoco llamaron o tampoco enviaron un oficio justificando por qué no hacían presencia. Pues la verdad es que hicimos la proposición como concejal y como presidente de la corporación en este mes de febrero para hacer una sesión descentralizada y pues gracias a Dios los concejales y concejales me apoyaron en esta proposición que primera vez en historia, Granada, el Consejo Municipal hizo una sesión descentralizada y la idea es seguir haciendo estas sesiones en los centros por la bobería de nuestro municipio. La Cruz Roja Seccional Granada adelanta tareas importantes, esta vez desarrollando actividades sociales con el propósito de contribuir y llegarle a ciertos sectores marginados de esta ciudad. Una importante labor se llevó a cabo en las instalaciones de la Cruz Roja donde el personal voluntario estaban dando la oportunidad de que algunas personas pudieran adquirir ropa a un bajo precio para facilitar algunas dificultades que se presentan en la vida diaria económicamente. Con la buena voluntad se puede facilitar la vida de algunas personas. Umbelina Castro, presidente de la Unidad de Granada, es quien nos cuenta de la labor tan importante que cumple esta institución de la Cruz Roja, invitando a la comunidad para que se integren y se informen del arduo trabajo que se maneja día a día ayudando a la comunidad granadina. Nosotros aquí en la Cruz Roja tenemos tres agrupaciones específicamente que son las de los juveniles, que son jóvenes de 14 a 18 años. La otra agrupación es de socorristas, que es de 18 años en adelante. Son los que ustedes la mayoría de las veces ven en los servicios, en los rescates, etc. Y las damas grises, que son las que en este momento se encuentran acá, que son educadoras comunitarias. Ella, su labor más importante es la de dictar talleres a las comunidades marginadas. Y de paso pues tienen un baúl comunitario, que es el que nosotros vemos acá. En este momento las damas grises están promocionando lo que tienen en su baúl, que es más que todo ropa, calzado y otras cosas que de pronto la Cruz Roja Internacional nos manda o las personas de los almacenes. Entonces eso, tanto nuevo como usado y que esté en buen estado, eso viene acá al baúl y ellas los promocionan muy, pero muy bajos precios. Pues el pensado, según ellas, me comentaban ahora que parece que lo van a hacer por lo menos una vez al mes de venir y hacer esta labor acá en la calle, cosa que todo el mundo se dé cuenta y sí, y puedan llevar sus cositas a muy bajo precio. Una noticia judicial se presentó en el municipio de Granada. Se capturaron dos personas por porte ilegal de armas. En una inmediata acción contra la delincuencia en horas de la madrugada en el barrio Montoya, Pava, del municipio de Granada, la patrulla del cuadrante realizó la captura en fragancia a dos hombres de 22 y 33 años de edad, a quienes se les halló en su poder un revólver ilegal marca X-Mick Watson, con cinco cartuchos calibre .38 largo, dos celulares y una pasamontaña. Estos sujetos desmovilizados del antiguo Frente 53 de la FARC fueron judicializados ante la Fiscalía 26 local de Granada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. Gracias a las labores policiales, se continúa asestando contundentes resultados contra el crimen organizado como aporte al desarrollo del proceso de modernización y transformación institucional inspirados en usted. Hay que resaltar que a principios del 2018 han sido bastantes las capturas en el Departamento del Meta a bandas delincuenciales que le hacen daño al país. El Comando Departamental de Policía del Meta le recuerda a la comunidad las líneas para suministrar información contra el accionar del crimen organizado y capturar a sus cabecillas e integrantes que tanto mal generan para el progreso de esta importante región llanera. Siguiendo con las actividades que adelantan las autoridades judiciales, la SIJIN dio captura a una persona en la capital del Ariari presuntamente por el delito de microtráfico. En ofensiva contra el delito capturados dos hombres por orden judicial en Granada. Como resultado de la ofensiva nacional contra el delito, la SIJIN en vía pública del barrio centro del municipio de Granada realizó la captura por orden judicial de un presunto microesprendedor de alucinógenos de edad de 30 años solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. 24 semovientes incautados por carencia de documentos. En desarrollo de labores contra el hurto sobre cabezas de ganado a la altura del centro poblado de Canagüaro del municipio de Granada fueron incautados 24 semovientes razas CEU evaluados en 48 millones de pesos que eran transportados en dos camiones sin guía de movilización ni papeletas o bonos de venta siendo dejados a disposición de la inspección municipal de Granada. Inspección técnica a cadáver. En el sector La Vega de la Julia Uribe, la inspectora de policía realizó una inspección técnica al cadáver de un hombre sin identificar de edad de 35 años con textura gruesa de estatura 1,70 encontrado en alto estado de descomposición. Un ciudadano de la zona fue quien dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo el cual fue trasladado a la morgue municipal. Las autoridades pusieron en marcha los actos urgentes para identificar la víctima y establecer móviles y autores en la región. No hay reportes de personas desaparecidas. Y finalizando la semana se dio una noticia de carácter nacional que trascendió incluso fronteras del orden noticioso internacional. Una amenaza de bomba en el aeropuerto de Cartagena. Allí una mujer amenazó con detonar una bomba tras aterrizar su vuelo de emergencia. Pues obligados precisamente los pilotos a atender esta emergencia. Según la Aerocivil, un vuelo procedente de Fort Lauderland en Florida, Estados Unidos de la empresa Spy Airlines que tuvo que aterrizar, reiteramos, de emergencia en Cartagena ante la amenaza de una señora que hablaba de hacer explotar una bomba en esta aeronave. Afortunadamente la noticia resultó falsa y se llegó nuevamente a la normalidad y los pasajeros pues retornaron su vuelo a las ciudades destinos. Esta semana va a ser bastante agitada. Entramos en recta final del proceso democrático. El próximo fin de semana les estaremos contando a ustedes quiénes fueron electos. Recordemos que el próximo domingo serán las elecciones y precisamente vamos a elegir representantes a la Cámara y senadores de la República. En el caso del departamento de Almeta tenemos derecho a elegir tres representantes. Actualmente Almeta cuenta con dos senadoras y aspiramos a por lo menos mantener esa representación política en la Cámara Alta. Y es que se elegirán 108 senadores de los cuales 100 son de circunscripción nacional y por lo menos dos de circunscripción especial indígena además de cinco que representan al partido de la FARC. En la Cámara de Representantes se elegirán 172 parlamentarios de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y al Distrito Capital. Dos por circunscripción de las comunidades afrodescendientes y uno por la comunidad raizal del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y uno por circunscripción de las comunidades indígenas. Además uno por la circunscripción internacional. El número de representantes se completará con cinco miembros del partido de la FARC. En total llegarán 10 congresistas de la FARC, cinco de Senado y cinco de la Cámara de Representantes. Es decir, vamos a conocer realmente cómo va a quedar el mapa político y seguramente allí será una medición de fuerzas de cara a la presidencial. Así que hay una semana para reflexionar, para mirar las hojas de vida, para mirar qué proponen los candidatos y sobre todo saber elegir de una forma adecuada, de una forma con sentido de pertenencia del país. Los invitamos a eso. Primero, a salir a participar, salir a ejercer nuestro derecho constitucional del voto. Y segundo, votar a conciencia porque de ahí depende las políticas nacionales en materia de educación, salud, todo lo que tiene que ver con el ámbito social, pero también en materia económica. Recuerde que el Congreso de la República es el que aprueba las leyes, las normas de este país y se hace supremamente importante que nosotros elijamos a conciencia y sobre todo salgamos a votar por los candidatos, por sus propuestas, por lo que están planteando para el país. De esta manera, estamos llegando al final de este resumen informativo, agradeciéndoles por el acompañamiento que ustedes hacen durante la semana, en las emisiones diarias, 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía, 6 y 30 de la tarde y la última emisión diaria, 11 de la noche, con nuestra presentadora Daniela Medina y todo su equipo de trabajo. Nos vamos a volver a encontrar en estos resúmenes el próximo fin de semana. No nos dejen de visitar en las redes sociales. Queremos contarles también qué preparamos desde ya y los invitamos a los padres de familia y a los niños a inscribirse al primer concurso de canto hispanoamericano 2018, unos premios espectaculares. Así que es la invitación desde ya para que se animen y desde luego nuestra misión y nuestro deber es contribuir a apoyar el talento y la formación de estos grandes artistas que desde la niñez ya demuestran todo su potencial. Muchas gracias y por favor los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias. Gracias.